Gloria a Señor. Bueno, vamos a dar la Palabra de Dios. Es una gran oportunidad cada vez que tenemos esta posibilidad y definitivamente es glorioso cuando nos juntamos porque la Palabra de Dios está siendo hecha cada vez más clara en nuestro corazón y nunca volverá vacía. Y es que con gran expectativa vamos a tomar nuestras Biblias. Leemos, estamos mirando aquí en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a considerar un poquito más, minuciosamente más, con más énfasis esta descripción. Jesucristo mismo da de él mismo, versículo 12. Apocalipsis 2, versículo 12. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Vamos a enfatizar un poco más en lo que es esta espada. Ahora vamos a un momento. Señor Jesucristo, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Tan alegre, Señor, de estar con nuestros hermanos reunidos, de poder adorar de ti, de elevar nuestro corazón, Señor, y ver esa gran bendición, Señor, que despliegas para con cada uno de nosotros, haciéndonos llegar tu palabra y proveyéndonos, Señor, el entendimiento por la vía, Señor, del mensaje, del compañerismo, que cada persona puede tener con tu palabra de la mente y también el compañerismo de los unos con los otros. Y a eso, Señor, también estas reuniones donde la fe se junta. Todo eso ha venido trabajando y seguirá trabajando con más realidad gloriosa, como una casa, Señor, que tal vez podemos empezar las bases, pero mientras el tiempo pasa, la construcción avanza y va tomando forma. Así es, Señor, cuando tu palabra viene trabajando en cada una de nuestras vidas. Cada día, Señor, con más expectativa, vamos a ir viendo la forma de reales hijos e hijas de Dios por la obra gloriosa y todopoderosa de tu palabra, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo vamos a tomar nuestro tiempo en esta hora, junto con nuestros hermanos presentes y también a través de la transmisión, con todos nuestros hermanos que estén en los diferentes lugares y países. Pues fe no ve distancia, no ve obstáculos. Fe, Señor, simplemente es ilimitado su oír, su obedecer, su fidelidad y también, Señor, el gozo, la alegría y la gratitud de ser parte de esta gloriosa realidad, Señor, de caminar contigo o lo cual es pederrapto, Señor. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, entonces, hermanos. Gloria al Señor. Estamos, entonces, viendo este gran tema de tomar el librito y cómelo. Y de verdad que la palabra de Dios ha venido produciendo resultados, seguirá produciendo más resultados en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y esa es nuestra gran alegría y queremos trabajar más por esa realidad. ¡Aleluya! Entonces vamos a enfocarnos nuestra atención rápidamente en estas cosas que son muy poderosas, muy claves, porque nosotros vemos que el profeta nos dijo que el plan de Satanás era mover, ¿no?, al pueblo de Dios a una condición terrible, bueno, favorable para él, pero terrible para el pueblo de Dios en esta edad de Pérgamo. Todo era para preparándose el diablo para la edad de Pérgamo. Porque una vez que logra establecer su trono, listo, de ahí empieza a establecer su reino ya. Entonces, si vemos que ese reino lo estableció ya en la cuarta edad, y estableció el reino de las nieblas, la edad de los Corantizo. Pero en esta hora Dios revelándose al mensajero, pero él tenía que tener ciertas cualidades que la historia se encargó de registrar y los ojos del profeta pudieron mirar esos detalles y enfocarnos en esa atención. El punto es que aquí empieza a revelar, a traer un mensaje que Dios sabe que es suficiente para tener la victoria en esas condiciones, ¿no? Y es poderoso esto, porque vamos a mirar aquí que tiene que ver directamente con nosotros y usted puede tomarlo y trabajar con ello. Cuando nosotros miramos un poquito aquí, en la edad, rápidamente vamos a ir a la edad de Pérgamo, a leer, recuerden que esto está a punto ya a Satanás, este es en realidad el proceso donde Satanás empieza a bajar su caballo blanco y toma su caballo rojo para cabalgaria en esa edad, la cuarta edad. Entonces dice aquí, que leímos en el párrafo 16 de la edad de Pérgamo, una declaración y es muy poderosa. Le hemos leído, le batizamos, pero no se olvide, estas cosas. Dice el párrafo 16, después de haber leído San Juan 1, San Juan 1, 1 de Juan 5, 7, mostrando lo que es la palabra de Dios, ¿no? Cómo es que el profeta aquí empieza a trabajar para mostrar lo que la palabra de Dios es. Y luego dice el párrafo 16, ahora podemos ver su asociación con la palabra. Él es la palabra, eso es lo que es, la palabra es su nombre. Entonces él avanza diciendo, en San Juan 1, 1 dice en el principio, el verbo, el verbo, y lo cual le dice la raíz de donde viene nuestra traducción, verbo, es logos. ¿Qué quiere decir pensamiento o concepto? Ahora es muy poderoso, es aquí donde queremos ver, ¿no? Porque cuando está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo que es el verbo, el logos, pero también dice que el verbo, el verbo en San Juan 1, también su palabra, no, la raíz de todo, de esa palabra quiere decir el pensamiento o concepto, el logos, el pensamiento. Entonces tiene el doble significado, dice de pensamiento y expresión. Ahora, un pensamiento expresado es una palabra o palabras. Entonces, ¿no es eso maravilloso y hermoso? Entonces Juan dice que el concepto de Dios fue expresado en Jesús y Pablo dice la misma cosa y cita Hebreos 1, Hebreos 1, del versículo del 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, lo cual es el logos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el profeta dice en el párrafo 18, Dios se expresó en la persona de Jesucristo. Jesús era la imagen expresada de Dios, según San Juan 1, 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el párrafo 19, la sustancia misma de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros, el gran Espíritu de Dios, hacia el cual ningún hombre podía aproximarse, el cual ningún hombre había visto ni podía contemplar, ahora estaba morando en carne y habitaba entre los hombres, expresando la plenitud de Dios a los hombres. Así que el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, de San Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces vemos la forma en la que Dios se manifestó, luego dice en el Antiguo Testamento, y termina definiendo estas cosas. Aquí en el 1 de Samuel, lo voy a citar aquí al final del párrafo 22, 1 de Samuel 3, 21, estoy leyendo estas cosas porque contienen el punto donde queremos enfatizar. Dice la parte final del 1 de Samuel 3, 21, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces el párrafo 23, dice aquí, eso muestra perfectamente a 1 de Juan 5, 7, el Espíritu y la palabra son uno. ¿No? Entonces, ¿qué declaraciones? Y aquí es donde queremos nosotros, usted con su Biblia, ahí con los mensajes, miremos, son verdades que Dios va a decirnos y va a decirlo a usted. Ahora, ¿cuán osados somos en poder aceptar esas declaraciones bíblicas, esas declaraciones de la Escritura? Porque en realidad Dios quiere tratar con usted y es por la vía de su palabra. Nosotros estamos ya por la palabra de Dios siendo ayudados de que Dios está hablando más allá de sensaciones, más allá pues de romanticismo, de todas esas cositas, ¿no? Que el Pentecostal corrió por ahí, ¿no? Entonces, entendemos que el encuentro con Dios es por la vía de su palabra. Entonces, queremos tener un encuentro hoy, confrontémonos con la palabra de Dios, pues hagámoslo tan especial y miremos estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con nosotros. Aquí, es algo tan poderoso esta revelación de que revela esta tercera edad, ¿no? Él se revela y muestra su asociación con la espada, con la palabra de Dios. Y cuando volvemos a leer el párrafo 17, un poquito ya, el párrafo 17, dice, en San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la raíz de donde viene nuestra traducción verbo es logos, que quiere decir el pensamiento o concepto. Ahora, es tremendo porque nosotros sabemos, el verbo es la palabra de Dios, lo cual es el logo, lo cual es Jesucristo, lo cual es el Espíritu Santo. Pero hay aquí un detalle que el profeta empieza a dar, ¿no? Lo que significa realmente logos, ¿no? Significa decir pensamiento y también significa expresión. Y luego, empieza a mostrar que una palabra, antes de ser palabra, primero es un pensamiento. entonces, en el resto de los mensajes que el profeta predicó, este punto lo enfoca directamente hacia la persona, la forma en la que Dios se encontraría y obraría con la persona, porque hay una manera en la que Dios va a encontrarse con cada persona, nosotros vemos como Dios se encontró con Pablo, con cada profeta, automáticamente nuestra mente nos dice que fue algo literal, algo físico, pero usted se dará cuenta que no es la característica de Dios de obrar así. Dios no cambia, Él es el mismo héroe por los hilos, con todo aquel que se encuentra no se encontrará por la vía de los sentidos naturales. Usted se da cuenta y leamos aquí en Lucas capítulo 24, San Lucas capítulo 24, dice el profeta dice Dios y vemos la Biblia enseña que Jesús quería mostrarles que Él no está en la tumba y que no deberían estar tristes y dice el versículo 17 del capítulo 24 cuando Jesús se aparece a ellos les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? esa es la condición en la que estaban respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? recuerden que ellos es el creador con uno de sus hijos con uno de sus creyentes aquí en la tierra como que se encontrara con usted lo mismo será ¿no? ahora es el diseñador el que sabe Él sabe cómo usted funciona para Dios cómo usted se activa para Dios ¿no? porque tiene que conocer las dos cosas cuando a usted le dicen hoy mire ese carro está bien ¿sabes qué? hazlo que no funcione entonces usted cuando sabe cómo hacerlo no funcionar tal vez le desconecta algunas bujías tal vez algún cable usted sabe ciertas cosas de hacer como no funcione ¿no? y el diablo es experto en hacer que no funcione la vida suya como cristiano por eso encontramos mucha gente que al final se han resignado a una vida a una vida que nada más pues hay que llamarse cristiano pero no hay nada de realidad de eso pero es porque el diablo sabe cómo hacer que no funcione pero Dios sabe cómo hacer que usted y yo funcionemos como cristianos Él sabe y cuando nosotros miramos su característica aquí porque en este edad el pérgamo es poderoso cuando Él se revela con la espada de los filos ¿no? y lo cual dice es mostrando que Él y la palabra de Dios son lo mismo y vimos más abajo donde dice que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son lo mismo entonces cuando nosotros nos damos cuenta aquí Jesús resucitó y su enfasis era que el Mesías no estaba muerto ¿no? que Él no creía no quería que estén tristes lo normal lo lógico era hey ¿quién no me reconocen? ¿no? miren mis manos yo soy Jesús soy su maestro había caminado con ellos físicamente había estado con ellos había dormido tres años y medio con ellos comido pero ¿por qué es que Jesús está usando este medio? porque es la única manera en la que realmente el cristiano va a despertar si el cristiano quiere nada más ver a Dios y es ahí donde nos atamos completamente cuando el creyente quiere ver a Dios solamente por la vía de sus sentidos quiere tener un encuentro con Dios por la vía de sus sentidos por la vía del cuerpo usted se da cuenta que si mira la Biblia y conoce la Biblia por eso es muy importante conocer la palabra de Dios eso sería como querer meter el arca en los atrios y querer colocar ahí el arca con el maná y los quirubines en los atrios ahí no Dios no dio la orden ahí entonces cuando nosotros queremos un encuentro con Dios tenemos que entender que es en la vía del lugar santísimo y la única manera que podía entrar ahí era la palabra de Dios era el arca ya en el lugar santísimo nada más entraba el arca pero el arca era aquello que Dios le dijo que lo diseñó aquello que fue traído a escena por diseño de Dios por orden de Dios por medidas de Dios y esa arca tipificaba la palabra de Dios que fue traída de Dios por cada profeta pero Dios fue el que trajo a la escena usando profetas pero esa arca era lo que podía entrar al lugar santísimo y de esa manera Dios descendía y ese templo se llenaba de la gloria de Dios ese templo era un templo del Dios viviente entonces así está diseñado cada persona nosotros ignoramos pues casi el 99% y tal vez punto 9 de lo que nosotros somos nosotros pensamos que nos conocemos tal vez su rostro tal vez se toma fotografías pero el real mundo de usted no es el cuerpo el real mundo de usted es el alma y en ese mundo muy poco nos hemos interesado en ocuparnos pero cuando Dios abrió los siete sellos por eso que estamos leyendo este libro de edades por cuanto ya fue escrito bajo la revelación de los siete sellos entonces aquí va a mostrarnos la realidad de como funciona el hombre de como Dios va a encontrarse y va a poner al hombre en funcionamiento pero cuando el diablo se encuentra con la persona lo pone al ser humano fuera de funcionamiento para el mundo de Dios entonces nada más sirve un carro que está mala llanta un carro que está malos cambios un carro que está malos frenos solo sirve para poner en peligro a la persona entonces pero un carro que está todo correcto pues entonces puede funcionar las cosas correctamente cualquier cosa que esté ya funcionando mal pues trae riesgos y eso es lo que el diablo quiere traernos a nosotros simplemente un mal funcionamiento como creyentes y si podemos un poco traducir eso mal testimonio débiles y todas esas cosas que la biblia habla pero Dios puede hacer a usted un cristiano que funcione el punto es saber reconocer y encontrarse con Dios la gente no se encuentra con Dios porque no empieza a conocer cómo encontrarse con él cómo encontrarse con él entonces usted se da cuenta que Dios decidió dónde encontrarse porque Dios decidió el medio con quien encontrarse y en el lugar santísimo era en el antiguo testamento era el lugar santísimo y el medio era el arca entonces por eso que aquí cuando hablamos de esta espada de esta palabra y lo cual hebreos habla y también hebreos uno habla de cómo es que Dios habló pero fue por la vía de su palabra entonces es aquí donde vamos a entender cómo funcionan estas cosas esta es una de las características nada más para que usted entienda cómo Dios opera cuando se encuentra con usted él sabe cómo funciona si él viene y se revela nada más ante nuestros ojos usted sabe la historia del profeta cuando quería que el ángel que le aparecía a él quería pues que también su hijo lo vea y que tal vez podía producir un gran impacto entonces le dijo señor puede verte Billy y una vez le dio una oportunidad que lo vea pues después que vio al ángel más bien ganó y se fue al mundo los sentidos cuando la gente dice cuando yo veo el poder de Dios vieron a Lázaro resucitar y luego hicieron planes cómo matarlo porque hace mucho milagro dijeron los sentidos no pueden responder correctamente a Dios porque los sentidos de nosotros no saben diferenciar lo que es bueno y lo que es malo los sentidos no saben pararse por lo correcto pararse por lo errado solamente siguen la corriente a la cual están adaptados y esa adaptación vino por años que ya nosotros recibimos un repetir de constantes cosas para establecer en nosotros una manera de ser entonces los sentidos no pueden a veces uno dice como dijo el que estaba en el infierno le dijo a Abraham padre Abraham si tú envías allá a Lázaro y ven un muerto que se levanta se arrepentirán él pensaba que cuando vemos por los sentidos la fe no está en los sentidos los sentidos no pueden creer no pueden honrar a Dios no pueden respetar pueden ver cosas pero no pueden no saben en realidad los sentidos son algo que no saben cuando la gente no está operando sin la palabra de Dios Jesús dijo que es como los de Nínive que no saben discernir entre su derecha y su izquierda ellos eran muy inteligentes en lo natural pero en su relación con Dios era así igual cuando nosotros queremos un encuentro con Dios fuera de la vía provista por él y declarada por él estamos así como que no sabemos diferenciar lo que es derecha e izquierda pero aquí es donde Jesús va a revelarse a estos discípulos pero se da cuenta que él no usa la vía física sino que más bien ellos le tratan tan mal y le dicen acaso eres el único forastero que cosas han ocurrido y empieza Jesús observe que medio va a usar dice el versículo bueno el versículo 21 pero nosotros le dicen a Jesús nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotras las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero no le vieron se da cuenta ellos nada más estaban esperando ver con sus sentidos entonces él les dijo observe él les dijo cuando ellos están diciéndolo dijo esto unas mujeres dijeron no lo vieron no lo encontraron y esto y esto y solamente estaban operando estaban hablando del Mesías pero lo estaban acondicionando al mundo de sus sentidos al mundo de su razonamiento al mundo de su vista al mundo de su entendimiento humano cuando ellos están hablando de esa manera mire lo que Jesús dice y eso es lo que nos diría cada uno de nosotros o insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho se da cuenta ustedes deben ver de acuerdo a las profecías de acuerdo a la escritura de acuerdo a lo que está escrito a lo que está profetizado para este día pero la gente muchas veces se entere y quiere una relación con Dios por la vía de los sentidos Dios no lo puede hacer Dios no puede ir contra su palabra y cuando uno va por la vía de los sentidos el diablo se presenta para satisfacer eso que es contra su palabra y uno termina siendo un creyente de sensaciones teniendo sensaciones y usted va a ver o experiencias experiencias y sueños y visiones y en todo y en batizarlo todo eso sabemos que Dios habla por visiones sabemos que también por sueños sabemos esas cosas pero eso no es la regla eso no significa nada no tiene nada que ver con la salvación porque Dios dio a los hombres pero donde cuando la gente empieza a tener confianza y empieza a producir lo gozo ese tipo de vida simplemente es triste su condición de la persona porque nunca va a hallar a Dios pero va a hallar como dijo el profeta a manos llenas el mundo de sensaciones y experiencias entonces es aquí donde queremos que usted mire por la palabra de Dios su encuentro con Dios que usted administre usted sea un administrador de la relación de Dios con usted usted no entregue porque eso depende de su destino usted debe ser una persona que no entregue su destino en la mano de otros usted debe ser aquel que administra su destino usted 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 sabe nada más que a quien debe rendirle es como la novia allá en Israel ella se quita el velo lo pone sobre el novio pero con eso le dice yo te pongo en ti la responsabilidad de cuidarme de protegerme yo soy a ti estoy atado a ti y todo por el estilo pero eso debe ser cada creyente cada creyente no debe confiarle su destino a ningún mortal no a una iglesia no a un predicador usted debe ser el administrador de su propio destino y saber con quien unirse lo cual es con Jesucristo entonces pero para ello nosotros queremos mirar por la palabra de Dios y ayudarnos a que usted aprenda a ser un administrador o un mayordomo de lo que Dios va a hacer con usted que usted esté pendiente de lo que Dios está haciendo que no otro esté pendiente que no venga otro y le dé informe de cómo va su relación de usted con Dios que usted sea el que tiene todos los archivos que usted sea el que administra la relación suya con Dios entonces no confíe eso es lo que comete el error de cada persona de entregar su destino eterno confiarlo en un predicador por más bueno que sea pues hermano no puede usted confiarlo no hay mediadores no hay mediadores por más leal y fiel puede ser no hay mediadores es individual entonces predicadores son para ayudarlo a usted a ser usted un buen administrador de su relación con Dios usted tiene que ser el administrador y cuando usted lo quiere administrar su vida en su relación con Dios entonces podemos el Espíritu Santo puede enseñarle a cómo hacerlo puede guiarle a cómo hacerlo porque esa es su labor esa es su misión y para eso Jesús pagó el precio para que venga y guíe nuestro destino eterno no solamente temporal pero hasta el fin del mundo dijo Jesús entonces pero usted debe venir con ese anhelo y con ese deseo de ser un administrador de su destino eterno usted mismo si y usted sabe entonces a quien confiarle a quien entregarle en este caso a Jesucristo no a ningún mortal pero usted tiene que saber que lo está entregando a él porque cuando usted le deja que el predicador lo haga y quien sabe si el predicador está entregando su destino a Jesucristo quien sabe lo esté enfocando a otra cosa entonces de esa manera entonces usted va a entender que la manera en la que Dios va a revelarse a usted es por la vía de su palabra cada vez que Dios se encuentra con usted y es un genuino hijo y sincero tal vez como estos apóstoles aquí y le van a decir bueno bueno él nos dijeron que resucitó y las mujeres dicen que no la han visto dicen que ha visto visión de ángeles hemos ido hemos hallado mucho de lo que las mujeres dicen pero hay un problema no lo hemos visto no lo hemos visto como dijeron las mujeres ellos dicen que han visto una visión no hay en el sepulcro y todo es así pero el problema no nadie lo ha visto entonces ellos simplemente no les trae gozo no les trae alegría la noticia de la resurrección de que la tumba ha sido derrotada no de la muerte ha sido vencida no les trae alegría porque porque sus sentidos no le dan el veredicto y el veredicto no lo busquemos en otros sentidos porque son simplemente fuera del alcance ellos no pueden operar en el mundo de Dios entonces Jesús le reprocha y le dice insensatos estaros de corazón a donde les dice a lo que los profetas han dicho y lo seguido a eso dice no era necesario que Cristo padeciase estas cosas y que entre en su gloria dice el versículo 27 no eso usted debe pues marcarlo bien no memorizarlo si usted quiere repetirlo comenzando desde Moisés siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían no de quien lo que de él decían lo que de él de él del Mesías entonces Dios está revelando a ellos no se da cuenta que Jesús ya ha estado con ellos pero él se da cuenta que velo en la carne no basta Pablo por eso dijo yo no lo conozco en la carne otros lo habrán conocido pero yo lo conozco por revelación pero la manera correcta para elevarlos en una fe para tener el Espíritu Santo unos cuantos días después ellos necesitaban con el reservo a él pero por la escritura entonces dijo insensato citado de corazón y empezó dice por todas las escrituras hablando lo que de él decían si Dios se encuentra con usted y usted quiere hablar con él él le va a hablar de usted perdón él le va a hablar a usted de él mismo pero le va a hablar por la vía de la escritura para el día en el que nos toca vivir para el día por eso que a Lutero a Wesley a cada uno les habló para su día y a usted le va a hablar para este día por la vía de la escritura él le va a hablar a usted de él le va a revelar su amor de él en usted pero no lo va a hacer mira yo te amo y hijo como algunos profetas se la dan así así decir señor hijo mío yo te amo tú eres para mí especial tú eres esto así no habla Dios la vía en la que él se revela es por la vía de la palabra de Dios por la vía de la escritura ¿se da cuenta? por la vía de su palabra entonces esa es su característica esa es su característica y si nosotros vamos a a ver como el profeta aborda esta escritura en el mensaje eventos aclarados por profecía eventos aclarados por profecía otros son eventos modernos pero esto es eventos aclarados por profecía recuerde no olvide el objetivo el objetivo es queremos trabajar por instruirnos los unos a los otros por ayudarnos los unos a los otros pero para administrar ser administradores ser mayordomos verdaderos de lo que Dios nos confía nos confía en nuestra vida que lo administremos correctamente no lo confiamos a otro que nosotros lo administremos y nos aseguremos que nosotros le estamos entregando la guianza de nuestro destino a Dios que usted mismo se asegure que no diga otro oye lo entregaste si, si yo lo hice no, no otro por usted no el predicador le puede decir no te preocupes descansa yo me encargo por ti no le crea es un charlatán no, no pero el objetivo real y verdadero es que el predicador es para ayudarle a usted a que usted sea un administrador es que usted sea capaz de administrar las riquezas y toda la gloria que Dios ha provisto para vida eterna que Dios ha provisto para usted para rapto para cuerpo transformado para eternidad si entonces ese es el objetivo por eso es que debe usted prestar mucha atención porque usted se va a ir y va a trabajar usted va a administrar de esto de estas cosas de cada reunión de cada enseñanza depende cuan capaz sea usted de administrar mire los gobiernos como administran los países lo quiebran lo pues despilbarran lo arruinan lo tienen en caos no siga la imitación de los políticos usted sea un buen administrador y haga de su vida una vida que nunca se ha visto en otras palabras usted decía voy a es como un político voy a llegar a la presidencia y voy a gobernar como nunca gobernó un presidente solo lo dicen nomás pero usted tome la decisión y anhele la instrucción y la preparación para administrar su vida como jamás se ha visto que la administración sea como jamás se ha visto como resultado sea una vida cristiana que nunca se ha visto porque por administradores que nunca han estado en la tierra muy capaces muy responsables fieles, leales pero eso es por instrucción todos necesitamos aprender entonces Jesús llamó discípulos y el Espíritu Santo siempre va a venir a escena cuando la fe se junta y cuando el deseo y el entendimiento viene que no queremos solamente cumplir un tiempito de estar en la iglesia pero queremos instrucción para administrar nosotros nuestro propio destino por eso Pablo dijo transformaos vosotros mismos si y les enseñó como entonces todas esas cosas son nuestra necesidad y esas son las cosas que nosotros queremos ver entonces vimos en esta escritura como es que Jesús les apunta su palabra y el profeta dice aquí en este mensaje algo tan determinante mensaje mensaje eventos aclarados por profecía párrafos desde el párrafo 105 él empieza a narrar esta historia ¿no? empieza a narrar esta historia desde el párrafo 105 usted lo puede leer que le hablan y le dicen en el 107 dice tú eres un forastero solamente entonces hasta el 108 es el profeta narrando lo que dicen los dos caminantes hacia Maus pero el párrafo 109 él empieza a referirse a como Jesús responde párrafo 109 entonces él se vuelve y le dijo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron de él que no habría de suceder ¿ven? entonces obsérvenlo a él ahora regresar a profecía obsérvenlo a él el creador suyo el que me creó el que me diseñó el que me conoce el que me conoce y tengo que estar seguro y cierto que me conoce más de lo que yo me conozco lejos de lejos el que me conoce más de lo que yo pienso que me conozco en realidad el que me conoce yo ni me conozco escuche estas cosas usted ni siquiera conoce los grandes potenciales los grandes recursos que hay dentro ni lo sabe Gedeón ni informado estaba cuán poderoso guerrero era ¿se cuenta? Josué ni informado estaba de cuán poderoso guerrero era pensólo haciendo adobes y todo por el estilo tenía una actitud pero él ni sabía ni para qué era entonces igual usted tal vez hoy porque está cocinando porque está haciendo tal vez ciertos trabajos no no se ate solo a eso estamos haciendo esas cosas pero Dios va a trabajar en usted para despertarlo al entendimiento de los potenciales de los recursos que están dentro de usted se va a sorprender usted va a emprender y va a actuar a cosas cuando usted empieza a administrar por la palabra de Dios y en la palabra de Dios su vida usted va a sorprenderse de todas aquellas cosas que usted es capaz de hacer usted va a sorprenderse es más va a decir ¿cómo no me di cuenta años atrás? ¿sí? va a sorprenderse y va a es impresionante lo que va a ir pasando con su vida porque hermanos es el poder más grande que jamás ha habido y jamás sabrá la palabra de Dios si despertamos a ella el profeta dijo si la novia despierta a lo que la palabra de Dios es y a lo que ella es listo son dos ruedas dentadas uniéndose una onipotencia grande con la onipotencia pequeña que es el ser humano entonces simplemente ella será un ejército invencible simplemente ella hará las obras mayores es poderoso y eso no es algún día ha llegado la hora donde la instrucción para hacer de usted un administrador de su destino eterno va a tomar lugar esta es la hora y este es el momento donde estas cosas van a ir sucediendo de una manera poderosa porque es el plan de Dios usted que cree que la iglesia poderosa la que jamás se ha visto la novia marchando otra vez la que el profeta vio en la visión iba a tomar lugar algún día iba a tomar lugar entonces todas estas cosas todos estos esfuerzos estos sacrificios usted mire un poquito hacia atrás y vea todos estos años estos cuatro o cinco años atrás específicamente como ha habido tanto despliegue de ánimo de actitud y de predicación y de compañerismo usted que cree que eso va a volver sin nada la palabra de Dios jamás vuelve vacía jamás vuelve vacía y luego seguimos viendo ese despliegue por eso por eso usted esas cosas van a tomar lugar porque son cosas muy poderosas aquí entonces el profeta dice obsérvenlo a él regresar a la profecía que reprensión para creyentes que afirmaban que le creían entonces el párrafo 110 fíjense como él abordó el tema fíjense como él abordó el tema él nunca vino directamente y dijo yo soy su mesías él pudo haberlo hecho porque lo era pero fíjense que él mismo se identificó en la palabra entonces ellos sabrían porque si él lo hubiera dicho y él pudo haberlo dicho pero eso no hubiera sido así tal vez pero cuando él fue y comenzó a hablar sobre todo lo que los profetas dijeron acerca de él y ellos lo vieron entonces ellos mismos lo podían reconocer si es que eran hijos de Dios pero les llamó la atención a lo que los profetas habían predicho lo que dijeron que esperaran en el tiempo en el que el mesías su edad y su tiempo se manifestaría él así como Juan dejó que la palabra la Biblia identificara el mensaje de ellos cualquier profeta verdadero lo haría no llegó él dijo yo soy él yo soy eso no hace un verdadero profeta seguimos leyendo un poquito más para llegar a un punto aquí eso no hace un verdadero profeta de Dios él dijo vayan a las escrituras y él nunca falla en su manera de hacerlo sé cómo el profeta empieza a decir él nunca falla en su manera en su manera de él Dios tiene una manera de hacer las cosas es la manera de él dice su manera de hacerlo él nunca falla en esa manera es leal cada vez siempre le pega el blanco en esa manera de hacerlo de él entonces cuando usted se encuentra la manera en la que él se va a revelar es la vía de su palabra y en esa palabra cuando va a revelarle a usted le va a mostrar a usted no le va a mostrar la vida de otro le va a mostrar a usted la vida suya el plan de él para usted las órdenes de él para usted la guianza de él para usted las propuestas de él para usted ahora es condición suya que usted pueda reconocerlo puede abrir sus ojos y sepa lo que está pasando obviamente si el joven rico hubiese visto la palabra de Dios hubiese dicho eso no es Dios porque en su mente ya estaba fabricado que era Dios para él un muerto levantándose para él eso era Dios si en su mente estaba fabricado eso ya y muchos de nosotros también si tal vez hubiera muerto levantándose que difícil es para Dios hacer eso pero eso no es la manera de revelarse a una persona el mundo el primer jalón de milagros y señales solo era para captar la atención de la gente para que presten atención al mensaje nada más pero nosotros queremos más allá ve usted de la atención la atención de la gente ha sido fijada y de una manera poderosa por la vía de la palabra de Dios por una lluvia de enseñanza entonces ahora podemos nosotros entrar porque no puede haber lluvia de enseñanza si primero no hay lluvia ve usted de cosecha si no hay una lluvia de enseñanza no puede haber cosecha si no hay siembra entonces habiendo esas cosas podemos entrar a la siguiente fase la vivificación de la palabra de Dios entonces él dice aquí miren él nunca falla en su manera de hacerlo párrafo 111 él dijo si hubierais conocido a Moisés me conoceríais a mí siempre el profeta ahora narra como es que en todo su ministerio para que lo vean a él dijo debieran haber conocido los cristos de Moisés y si ustedes le creeran a Moisés me conocerían a mí si ustedes supieran de Abraham me creerían y me amarían a mí se dan cuenta esa es su manera de hacerlo si conoces su palabra me podrás ver a mí porque ellos estaban con Jesús Dios en la tierra y no lo podían ver porque querían verlo con sus ojos y la única manera de él dijo de verlo a él si creyera a esa Moisés me podrías creer a mí si y a sus discípulos aquí le dicen ciertos y taros de corazón para creer lo que los profetas han dicho es una manera por eso que en esta edad cuando él viene y se revela con la espada esa es una manera poderosa es una manera clave porque cuando él viene con la espada cuando él viene con su palabra eso solo viene a sus hijos porque él mismo dijo que al cerdo que al cerdo no hay perlas y que al perro no hay pan no echéis pan a los perros ni las perras a los cerdos entonces cuando él viene con su palabra él viene con la espada es porque él va a hablarle eso es para sus hijos él va a hablarle eso a gente que sabe que van a responder correctamente como estos caminantes de Maús él va a sacarlos y de una manera por eso dice esa insensatez operar en ese mundo de querer ver a Dios y encontrarse con Dios es por la vía de los sentidos él va a decirnos la verdad él definitivamente no hace no hace cositas sencillas no no él simplemente nos dice la verdad y la coloca bien aunque a veces parece duro insensato de frente ni nos conoce ya nos está llamando insensato lo habían botado de repente mira lo llamamos este extraño ¿qué te has creído para llamarnos para insultarnos? ¿si? pero es el creador y es así cada vez que se encuentra con nosotros va a hablarnos la verdad entonces él dice él dijo si hubierais conocido a Moisés me conoceríais a mí él dijo de mí escribió Moisés dijo escudriñad la escritura a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y la escritura es lo que testifica de mí id y mirad la escritura y miradlo escuche el párrafo 112 él nunca cambia aquí su manera de hacerlo jamás ha cambiado y jamás puede cambiar porque él es el Dios incambiable entonces la manera de hacerlo la manera de revelarse él a sus hijos porque esto ya no es un encuentro para evangelizar o con la gente que no cree es un encuentro con creyentes con los que están pensando en él con los que están hablando de él entonces la manera de hacerlo de Dios es por la vía de su palabra ahora aquí está el punto ¿cómo toma lugares? esto porque allá era alguien hablándoles la palabra de Dios y aquí también puede ser alguien hablando de la palabra de Dios pero miremos más exactamente de lo que se trata aquí entonces al entender estas cosas al entender estas cosas de lo que se trata no diciendo que esa es la manera en la que lo hace esa es la vía por la que lo estableció hacerlo cada vez que él viene él siempre demuestra su palabra porque en su palabra él decidió revelar lo que él es su manera de hacer las cosas su manera de revelarse su manera de dar vida eterna su manera de ayudarlo su manera de cambiarlo su manera de bendecirlo muy bien entonces ¿de qué se trata esto? al leer aquí el profeta dice miren esta palabra esta palabra logos ¿qué significaba? significaba pensamiento y expresión pensamiento y expresión y luego vamos a mirar un poquito entonces aquí en el mensaje en el mensaje esa es la palabra fuecha carne la palabra fuecha carne párrafo 172 vamos aquí esto está en todos los mensajes pues bueno si hay tiempo seguimos enfocando más cosas pero queremos mirar estas cosas hermanos es poderoso las cosas usted va a ver por estas partes de la escritura que con poderosas cosas usted puede lograr porque Dios es el que quiere cambiarlo y quiere ayudarlo quiere bendecirlo quiere simplemente no solo cambiarlo aquí en la tierra que llevarlo a un hogar eterno quiere darle una super 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 vida y la forma en la que él lo quiere hacer es cuando le encuentra con su palabra si él le encuentra con su palabra es porque usted quiere darle una super super vida que usted responda con sensaciones que responda con dar más importancia experiencias todas esas cosas pues triste por usted pero debe aprender a nunca responder con eso es la peor desgracia en la que la gente puede caer porque donde caeran los mentes costales en experiencia en experiencias en sensaciones eso los aniquiló entonces la vía de hacerlo la manera de hacerlo de él la manera de revelarse es por la vía de su palabra entonces estamos párrafo 172 si muy bien esto el profeta va a hablar en cada mensaje la palabra puede echar carne dice así que es una palabra que es una palabra estamos si lo tienen párrafo 172 entonces que es una palabra una palabra es la manifestación de un pensamiento es la expresión de un pensamiento antes que usted diga algo subconscientemente usted lo piensa antes de hablarlo o sea cualquier palabra que es hablada antes de poder ser una palabra tiene que ser un pensamiento aunque sea en su subconsciente aunque usted diga pero yo hablé sin pensarlo no no hay nada que usted pueda hablar sin pensarlo primero aunque sea rápido veloz pero tuvo que haberlo pensado ahora porque es necesario entender estas cosas por lo que sigue dice aquí usted lo piensa antes de hablarlo entonces el 173 dice así que en el principio le va a ir a la misma escritura que el profeta está usando ahí en la idea de Pérgamo en el principio él era la palabra así que en el principio era la palabra tan lejos así podemos regresar por esto por teología pero antes que fuera la palabra no porque el teólogo nada más dice entiende eso antes que llegue antes que antes que en el principio era la palabra hasta ahí llega que era el logos pero el profeta dice antes que sea la palabra era un pensamiento esa palabra que era pensamiento ahora escuche que era la palabra de Dios pensamiento que era el logos pensamiento que es la palabra Cristo pero antes que esté en forma de palabra que era pensamiento un pensamiento cuando usted lo recibe donde lo puede colocar de que serviría colocar el pensamiento en su oído de que serviría colocar un pensamiento pues no en sus manos solamente la forma de pensamiento porque un mueble un púlpito ya es un pensamiento porque no tuvo que estar el diseño la altura las medidas pero ya expresado usted lo puede poner en sus manos pero antes de expresarse antes de que venga a escena las cosas naturales ese poder creador era un pensamiento porque el creador se da cuenta llegó a ser el logos el pensamiento llegó a ser palabra logos y por él fueron hechas todas las cosas entonces cuando dice Dios se revela a usted y la forma de revelarse por eso le empezó a abrir su palabra porque les empezó a buscar colocar el pensamiento de él colocarlo en ellos y cuando lo ven por la palabra de Dios simplemente lo están viendo no solamente por las cosas el mundo visible sino el mundo invisible entonces dice aquí antes que fuera una palabra era un pensamiento y un pensamiento fue hecho manifiesto ven lo que quiero decir 174 ahora así es como él dijo primero él pensó y habló la palabra él pensó y habló la palabra y la palabra fue hecha manifiesta oh cuán infalible es Dios fíjense cada pensamiento es hablado en la Biblia que son los pensamientos de Dios es el pensamiento de Dios que fue hablado por profetas la Biblia es el pensamiento de Dios que fue hablado y cuando usted empieza a tener compañerismo con la Biblia por la vía de profetas el canal que Dios usó para traerlo a escena usted empieza a tener compañerismo con el pensamiento de Dios si es pensamiento donde va a ser colocado y el plan de Dios es colocar ese pensamiento en usted si alguien quiere si alguien usted se hunda con alguien y su propósito de ese alguien es darle zapatos donde lo colocaría harían el papel de guantes esos zapatos si o tal vez lo colocaría en su cabeza o se pondría como camisa si se da cuenta que tiene un lugar donde colocarlo si es que alguien le traería zapatos donde lo colocaría donde van para lo que están diseñados y el pensamiento está diseñado para el pensamiento por eso le digo es tan poderoso porque cuando viene con la espada de Dios lo cual le es el pensamiento de él viene para decirle está cerrado has caído ahí por los pensamientos que el diablo te ha traído pero ahora yo voy a traerte mi pensamiento en otras palabras traerte una forma nueva de pensar si y el pensamiento son proyectos ideas deseos visión objetivos todo se genera en el pensamiento acaso no dijo Jesús que dentro se genera todo lo malo dentro también cuando el diablo invade el pensamiento lo invade con adulterio lo invade con fornicación lo invade con inmundicia con robo con todas esas cosas pero una vez que está dentro sale afuera el diablo usa la misma regla que Jesús usa usted puede leer el mensaje la base fundamental de la fe y vamos a ver eso que el diablo usa la misma regla regresamos aquí pero un poquito vamos ahora al mensaje la base fundamental de la fe para que usted vea que el diablo conoce estas leyes la base fundamental de la fe dice vamos a leer desde el párrafo 14 si Dios diseño al hombre si Dios diseño al hombre así cuanto más habrá diseñado y puesto en orden el cuerpo de su hijo la iglesia o sea si Dios diseño tan especial al hombre mucho más ha planificado un plan perfecto para su iglesia entonces él no diseño él no diseño para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturales de Dios cuáles son los lugares celestiales la palabra de Dios dijo el profeta pero que es la palabra de Dios los pensamientos de Dios entonces cuando nos juntamos en los pensamientos de Dios eso es juntarnos en la palabra de Dios y para eso nos diseñó para juntarnos ahí el diablo astuto nos separa de los pensamientos de Dios y nos mueve a los pensamientos de él por eso que cada vez los pensamientos negativos están aquí pensamientos pesimistas conformistas sobre todo aquietados no para que usted se resigne y se acostumbre a la manera de vivir que usted tiene pero cuando Dios le encuentra dentro de usted va a nacer un nuevo deseo esto no me complace quiero una mejor forma de vivir quiero representar mejor a la vida cristiana y rápido las ideas vienen de cómo hacerlo viene el enfoque de cómo hacerlo el deseo para hacerlo el ánimo para hacerlo oh hermano y se va a acabar la quietud usted va a ser alguien bien esforzado bien valiente bien activo en las cosas de Dios y amén así queremos ver a la novia marchando así como lo vio el profeta en la visión entonces dice Dios diseñó Él diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturales de Dios por medio de dones del espíritu como profecía sabiduría conocimiento dones de sanidad todos son conexiones por los que Dios deja pasar su poder y revelación a la gente cada don es por los cuales Dios dice quiere pasar su poder su revelación su entendimiento a la gente los dones son para pasar a la gente porque la gente necesita cómo administrar su relación con Dios cómo administrar las bendiciones de Dios para ellos la gente lo necesita y los dones son aquellos por los cuales el poder de Dios va a seguir fluyendo hacia la gente entonces para aquellos administren no tanto como individuos dice sino como una unidad juntos como un gran cuerpo de creyentes cómo entramos en este cuerpo místico del Señor Jesús por un espíritu así somos todos bautizados en este cuerpo ahora ahora por la ley del pecado y de la muerte por la ley del pecado una vez que entró el pecado que se afectó que se apropió Satanás una vez que el pecado vino de que se apropió Satanás hizo su torre de control una vez que el reino errado entró se apropió de Samaria de las diez tribus había dos reinos Pablo habló de esas cosas el hombre viejo y el hombre nuevo entonces dice una vez que el pecado entró Satanás puede ahora escuche Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte funcionen para enviar para enviar cáncer y el hombre lo reconoce y lo recibe porque aceptamos porque aceptamos enfermedades porque aceptamos negativismo porque aceptamos iras enojos porque dice Satanás como obra como de la forma sabe como Dios nos diseñó y obra de la manera él conoce muchas de esas cosas y obra de la misma manera que Dios obra como Dios obra para despertarnos para liberarnos buscando inundar nuestro pensamiento con los pensamientos de él porque nuestros pensamientos están errados pero Satanás que hace busca mantenernos para enfermarnos para destruirnos para mantenernos llenos de ira de enojo de soberbia de malicia de todo eso él obra de la misma manera invadiendo nuestro pensamiento entonces profético ahí es la batalla más grande y jamás se ha peleado y hay que pelearla para liberar nuestro pensamiento porque si la fe no entra ahí si la fe no empieza ahí la fe mental porque la mente es un vientre donde se origina todas las cosas la fe es como el vientre de la mujer es un vientre donde la vida humana se origina la tierra es un vientre donde toda la demás y la mente es un vientre donde se origina todo lo que nos va a pasar en los siguientes días de nuestra vida todo lo que nos va a pasar tiene que estar en la mente primero nosotros no nos damos cuenta y no somos conscientes de eso porque no lo hemos mirado porque nos ocurre esto porque nos ocurre si usted empieza a examinar todo aquello que ocurre porque en su mente tiene que haber estado eso antes de que esté en lo natural porque esas son las leyes antes de que esté la tierra y toda la creación de vida botánica de minerales de aves de seres humanos de mundo de estrellas de galaxias todo eso antes de que esté en lo natural estuvo en la mente de Dios así como Dios es creador tales son sus hijos Dios creó un mundo para Él y cada persona el mundo en el que vive el mundo de Él es porque Él mismo lo está creando pero no sabe Él piensa que es víctima de el mal entendimiento que la persona tiene de la predestinación Dios me predestinó así Dios me predestinó que viva derrotado que viva de esta manera que viva de la otra manera y todo se le echa la culpa a Dios pero el profeta dice Satanás está haciendo obrar sus leyes de muerte sus leyes de desgracia a través de la misma manera en la que Dios obra porque Él sabe como Dios nos diseñó si la mente suya cambia listo su vida va a cambiar si la mente suya se vuelve llena de cosas correctas todo su vida natural se va a llenar de las cosas correctas voy a probar eso vemos eso en la Biblia y vamos a ver eso en el mensaje por eso cuando Dios desciende en su situación con la espada simplemente es porque cuando Él se reveló por su palabra a estos dos caminantes 40 días después estaban con vida eterna estaban hechos dos estaban en un mundo completamente fuera de este mundo estaban sellados para siempre pero tuvieron que recibir una revelación no solo física no bastaba tenían que recibir la revelación directa sin nada de lo físico por su palabra pensaban que era un extraño pero la palabra fue abierta a ellos y es la manera de hacerlo la que nunca va a cambiar y cuando Dios viene a eso ese es el encuentro que Dios busca que usted a Él le desee y entre entonces dice estamos en el párrafo 15 ahora la ley del pecado y de la muerte por esa ley Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte funcione para enviar cáncer el hombre lo reconoce y lo recibe Satanás envía aflicciones nosotros la reconocemos y la recibimos oh que tremendo nada puede pasarnos si no lo reconocemos que es eso cáncer si tiene razón lo tengo listo usted lo recibe nada puede venir a usted que usted no lo acepte que poderoso que declaración que enseñanza que poder entonces usted pero eso estamos tan negativos que no de la noche a la mañana no se va a ir el negativismo influye tanto lo negativo es como permítame nada más contarle esta historia pequeñita que revela estas cosas había un hombre que empezó a trabajar para una empresa de petróleo y se empezó a diseñar un pequeño detector de fuentes de petróleo y bueno le dio ganancia él trabajaba para esa empresa y le dio ganancia pero la empresa empezó a quebrar pero él dijo no quiero algo más eficaz algo más poderoso que no falle y diseñó una empezó a diseñar una pero que de verdad pues era más poderoso pero en ese tiempo había la empresa completamente quebró y él se quedó sin trabajo se quedó sin trabajo y bueno era la depresión de Estados Unidos se quedó sin trabajo y ahora está tan deprimido tan negativo porque era la depresión no es que voy a buscar trabajo en otro sitio todo estaba todo estaba todo estaba terrible el profeta dice en ese tiempo de la depresión de Estados Unidos del Cabo Económico dice que por cuadra se reunían a cocinar una olla juntos para comer todos de todos un poquito el hambre era terrible la necesidad era terrible entonces pero en ese tiempo al perder a la empresa Bracasar y bueno él le tenía tanto aprecio al administrador y trabajó para él era su amigo pero todo quebró mala administración y quebró entonces él está sin trabajo está un poco deprimido ¿ve? y pero que sucede bueno ¿qué hago ahora? no tengo que hacer y mira su invento que había hecho su máquina entonces el detector de puentes de petróleo y había con la otra nada más que no era tan buena había trabajado y le había dado muchas ganancias para su empresa pero ahora tenía otra pero pero como ya no había tiempo de 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 usarlo porque la empresa quebró entonces él está un poco cansado no sabe qué hacer en su casa está aburrido dice oye mira mira de pronto está descansando y mira ahí su pequeña máquina a ver va a probarlo dice va a probarlo lo pone ahí la máquina nada cuando de pronto se va dice por cerca de una vía de tren lo pone la máquina mostró que hay petróleo nada más dos, tres metros pero en demasiada abundancia no dice él se enojó se enojó cómo puede haber tanto petróleo esta máquina no vale agarró lo golpeó porque le están mostrando que hay petróleo en abundancia estaba tan deprimido tan negativo no tenía trabajo no tenía dinero y con esa actitud anda más por distraerse y tres cantidades de petróleo y más acá petróleo y más acá no dijo esta máquina está mal cómo va a haber tanto petróleo no puede ser tanto petróleo no, no, no esta máquina tiene que estar mal quito todo el petróleo no puede ser ¿qué hizo? agarró golpeó lo hizo pedazos un poco la máquina agarró y se fue tomó su tren voy a buscar por otro lado cuando vinieron otros hermanos de los mejores yacimientos de petróleo de todos Estados Unidos él lo había hallado la máquina estaba bien pero ¿por qué no lo aceptó? no dijo a ver puede escarbar si es verdad por su estado tan negativo que estaba sin trabajo de hambrientos todos sufriendo esa condición negativa le hizo mirar tanta bendición no fueron otros y se volvieron los más multimillonarios de Estados Unidos ¿se da cuenta? con lo que él había descubierto con lo que él había hallado y él siguió pobre total lo había abandonado se enojó porque había tanto porque él en su mente estaba estamos en crisis todo está mal y en toda esta crisis que ya tanto no puede ser así es en el mensaje todo está mal en el mensaje y en este ¿no? y que en este tiempo donde la cosa está mal tanta abundancia en la fe tanta abundancia en la vida cristiana no, no la gente se enoja se enoja cuando ven a otro gozando y entrando ese gozo ¿les parece? ¿por qué? por su estado negativo en la que están profeta dice la vía del pensamiento Satanás invade eso y los hace tan negativos y hace que funcione para mal de la gente de modo que las cosas buenas que vienen las cosas buenas que vienen no lo puede asimilar porque está adaptado de esa manera ¿no? es igual lo que pasa en el mensaje entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta ve como el profeta empieza a mostrar aquí ¿no? el diablo dice trabaja de esa manera nosotros la reconocemos que tremendo que tremendo bajo la voluntad de Satanás Satanás nos entrena para reconocer todo lo negativo reconocemos que hay mal clima hay mal economía hay malas ventas hay mal negocio hay mala paga hay enfermedad o sea todo entrenados entrenados para reconocer todo lo negativo cuando viene lo positivo no a mí que me suceda tan buena cosa no creo y uno lo rechaza este dice bajo sus pies estaba hermano todo el petróleo no lo podía aceptar se enojó ¿cómo puede haber tanto? y así la gente se enoja cuando uno empieza a predicar de una realidad gloriosa que jamás ha habido la gente ah fanático te exagerando porque hubo una crisis tremenda después de esa crisis Estados Unidos se fue impresionante igual tal vez una crisis en el mensaje pero que hermano la actitud que vamos a tomar con respecto al mundo en el que vivimos con respecto a la condición en la que estamos con respecto a la realidad que nosotros estamos viendo es la que determina las cosas porque Dios le dijo a Moisés ¿por qué dudas Moisés? ¿acaso mi mano se acortó su poder? ¿ya no tiene poder? ¿ya no tengo poder para cumplir mi palabra? Señor son 600 mil solo hombres y le vas a dar carne que bueno un día un mes Señor ¿vas a hacer eso? Dios le dijo verá si se cumplieron mi palabra pero si nosotros le encontramos a Dios por la vía de su palabra ya hermano ya es ilimitado lo que Dios puede hacer con usted solamente una cosa que no se asuste de tanta abundancia de fe de ánimo de gozo no se asuste de tanta abundancia de alegría de tanta abundancia de proyectos de tanta abundancia de motivos y objetivos correctos no se asuste si existe la máquina no está mal la palabra de Dios no está mal lo que detecta es verdad como para mí que estoy en una situación me acabo de perder mi trabajo estoy pobre y esta máquina que me dice que soy multimillonario no está mal máquina entonces es ahí por eso hermanos puede que no importa las cosas que usted pasó por eso digo hemos pasado cuantas cosas cerradas está bien cuál es el problema pero una vez que Dios los encuentra todas las cosas van a ser nuevas es que yo tuve hambre es que sufrí es que la pasé tan mal vía esa historia si usted se encuentra pero por la vía de la palabra de Dios no le tema cuando mira las grandes promesas de la palabra de Dios no se asuste solamente quiere ser tranquilo quiere ser contento a ver, a ver, a ver vamos a ver lo normal que hubiese hecho esto es petróleo a menos de dos metros y tantas no puede ser bueno, bueno vamos a ver hubiese suelto a su máquina hubiese empezado a excavar listo pero que es la condición en la que estamos nos hace que nos seguimos a las tremendas oportunidades que Dios nos está dando de poder entrar a operar correctamente como cristianos pero que usted tenga ese hambre y esa sed recuerde no mire las cosas negativas cuánto tiempo el diablo nos entrenó para reconocer dice reconocer un dolor de cabeza nos enseñaron lo que es una fiebre lo que es una gripe lo que es lo que es cataratas nos enseñaron lo que es resfriado lo que es anemia nos ha enseñado nos ha enseñado a reconocer lo errado pero la biblia nos va a enseñar a reconocer lo correcto y eso es lo que necesitamos y debemos desechar de que nos vale reconocer lo errado reconocer desgracia reconocer lo que nos va a traer una enfermedad que le va a traer de que nos vale no quiero aprender a reconocer eso quiero aprender a reconocer la salud la vida el poder aleluya la fe quiero aprender a reconocer aquello que me va a cambiar mi vida porque eso es lo que la biblia dijo pero eso es por poder al que cree en Dios yo le da potestad de ser hecho a hijo de Dios entonces el profeta dice aquí la reconocemos y lo recibimos que declaración usted confrontese con eso dije que la palabra de Dios le hable a usted que la palabra de Dios le diga mira hijo tú has sido entrenado el diablo trabajó con ti y te enseñó a reconocer lo errado rápidamente empiezas cuando nosotros empezamos a hacer algún trabajo o un negocio rápidamente saca conclusiones no de todo lo negativo ojalá no pierda dice no es cierto nada más está pensando en eso está pensando ve usted del punto cero hacia abajo ojalá no pierda mucho quizás alguito gane por ahí si y todo eso crea en usted el profeta dice todo lo que el diablo ha traído aún enfermedades tiene que primero haberse estado en la persona y la persona lo reconoce lo acepta entonces recién se cumple se da cuenta entonces no son no echamos la culpa no es el clima no es el gobierno no es ve usted no no importa lo que el mundo haya hecho para su mundo de ellos pero usted y yo al encontrarlos con la palabra de Dios y el que tiene en Dios su fuerza él puede atravesar un valle de la alemás pero él lo cambia un fuente pero unos bombardearon tantos predicadores como la predicación de los sacerdotes aquí en Sudamérica venía el indio le decía mira padrecito mira confiésate si es que tengo cólera porque me quitaron mi esposa me quitaron mi hija me quitaron mi terreno tranquilo no tengas cólera andas ya sabe María tantos padres nuestros y tantas misas y en el cielo ya recuperarás algo ¿se da cuenta? entonces es lo mismo aquí queremos ese tipo nuestro hombre viejo quiere ese tipo de predicación un consuelo nada más que allá cambiará y que acabe usted sigamos todos derrotados y que el diablo siga paliándonos no es hora de que nosotros entendamos cuando Dios nos confronta con su palabra y vemos aquí en el mensaje nos dice has sido entrenado las cosas erradas que te ocurren es porque tú has estado entrenado para reconocer lo errado si tú no reconocieras lo errado no te pudiera venir trabaja al menos busca no reconocerlo busca decir eso yo no lo conozco ¿conoces esto? si esto es cáncer esto es esto esto es esto entonces recién ah es tu amigo muy bien compañerismo con ello que tremenda declaración no podemos recibir aquello que nosotros no lo reconocemos aquello que no lo aceptamos sabe que eso cuadra con toda la biblia porque Dios no puede imponer a nadie menos el diablo entonces la vía por la que trabaja bombardearlo y bombardearlo al pensamiento y lo que tenga el pensamiento termina la persona hablando entonces tenemos que saber administrar entonces nuestra vida le dije nuestro destino como usted lo empieza a administrar entendiendo la instrucción de Dios que aquello que pensamos debemos examinar si es positivo si es negativo si le viene un pensamiento rápidamente saque cuentas cuánto de ganancia me trae esto para mi relación con Dios para mi familia para mí mismo para mi salud cuánto de ganancia me trae este pensamiento no me trae nada de ganancia fuera de aquí si empiece a administrar usted su relación con Dios todo aquello que viene de Dios usted va a ver cuánto le beneficia que es entrenamiento para reconocer lo que nos ayuda lo que nos hace bien por eso Dios dijo y sensatos de corazón no pueden verlo pero cuando despertaron a la palabra de Dios y les partió el pan lo reconocieron oh como nos ardía la palabra de Dios cuando nos hablaba como no les habló miren físicamente les hizo ver la escritura y por la escritura usted empieza a ver que las cosas que van a tomar lugar dentro de usted usted tiene que reconocerlo primero entonces usted tiene que entender qué cosas quiere reconocer cuando usted pierde el egoísmo usted dice yo cuánto mejor lo pudiera representar al Señor cuánto mejor pudiera ser yo un mejor cristiano una mejor cristiana pero para que no yo me quede en la misma condición tengo que reconocer esa condición y la tengo que aceptar porque si yo reconociera la condición de Daniel la condición de Elías la condición de Isaías la condición de todo lo que Dios tiene ahí en su super vitrina mostrándome la propuesta mira cuál quiere reconocer ahí está esto es lo que debe reconocer porque eso caminó aquí en la tierra la vida dice ahí a la vida de Jeremías la vida de Elías y Dios le dijo a Moisés Dios le dijo a Abraham le dijo al joven rico ahí tienen a Moisés y a los profetas tienen a Moisés y a los profetas oiganlos oiganlos y no vendrán al infierno se da cuenta por qué porque esos profetas nos van a hacer reconocer la voluntad de Dios el pensamiento de Dios el deseo de Dios el gusto de Dios el agrado de Dios y cuando lo reconocemos actuamos usted actúa en lo que reconoce se da cuenta porque así está usted ve algo de pronto a ver a ver déjame verlo bien velo bien ah ya sé demora unos segundos en reconocerlo pero dice el diablo nos entrenó para reconocerlo errado se da cuenta entonces de qué se trata dónde afecta la palabra de Dios mire entonces el párrafo 16 si con su poder Satanás con su poder puede hacer que sus leyes la ley de la muerte la ley de todo el errado sus leyes funcionen ¿dónde? en el hombre sus leyes funcionen en el hombre por eso que Satanás no tiene ningún poder de agarrarle a golpes ni nada por el estilo la única manera sería entrar en un hombre provocarle ira y deseo de golpearlo porque el sol ni manos tiene ni siquiera voz tiene para hablarlo pero él sí puede bombardear al pensamiento él sabe las leyes cómo hacer que las cosas ocurran entonces usted debe ser entrenado para ser usted un administrador de su vida para saber trabajar de que tenga mucho cuidado lo que pasa dentro de sus pensamientos porque eso será el resultado para usted el profeta dice el hombre hace que lo que suceda para él el hombre mismo lo hace que suceda para él lo que él reconoce es lo que le pasa a él lo que cada persona reconoce es lo que a él le pasa si reconocen lo errado lo negativo lo pesimista lo que le pasa piénselo la gente oh hermano ve como este muchacho que había empezado de la nada fuera de la escuela Edison un día se le quemó todos sus laboratorios perdió pues cuántos millones toda la gente llorando algo y cuando terminó el incendio y todos y todos fueron todos sus trabajadores todos fueron pues su maquinaria de años y años y sus inmensos laboratorios todos se quemó todos fueron pues tal vez a consolarlo no fueron a consolarlo a decirle no lo sienten bueno y ahora qué va a hacer cuando todos se acercaron terminó el fuego y todos se acercaron ya tenía toditos los planos para hacerlo de nuevo mientras estaba quemando él estaba haciendo los planos bueno voy a hacer algo mejor voy a hacer algo nuevo lo voy a renovar se da cuenta por eso que ellos nunca se dejaron hermano esa gente que venció es que no le pasó nada malo supieron cómo actuar porque no se dejaron bombardear de tanta gente negativa poco tiempo estuvieron muchas veces el sistema educativo a veces nos enseña a reconocer lo errado nos entrena para reconocer todo lo errado nos entrena para reconocer los peligros y todo lo malo si se da cuenta cuando el mensaje viene nos muestra todo el plan de Satanás y cómo desatarlo no nos dice mire el diablo es malo y hace esto y te va a dar una paliza y ahí lo deja no nos dice el diablo quiere darte una paliza pero no te dejes toma para que le des tú esa es la actitud con la que Dios nos encuentra si entonces la forma en la que nosotros debemos trabajar la forma en la que debemos operar cualquier situación adversa que nos venga rápido tenemos que estar mirando la salida cómo hacemos si uy está que se quema se incendió y ahí no era muchacho ya tenía tal vez más de cerca de 60 años ahora vamos a empezar de nuevo al fin y al cabo es una buena oportunidad para renovar todo ya está muy viejo seguro ya hay que renovar todo se da cuenta entonces todos estamos sorprendidos y que no está triste y no simplemente mira aprovechando aprovechando antes que termine el fuego y esa era su meta antes que termine el fuego ya tengo que tener los planos y nosotros nada más vemos una cosa negativa y como nos veneramos nos arrodillamos ante eso lo miramos lo tomamos fotos y lo ponemos en un cuadro y le contamos a uno a otro dejemos de ser veneradores de lo negativo empecemos a venerar aquello que realmente Dios ha provisto para nosotros la espada aguda de los pilos aleluya gloria al Señor entonces si Satanás con su poder puede ser que que sus leyes funcionen en el hombre entonces le pregunta el profeta dice cuánto más podrá Dios con su poder hacer que sus leyes funcionen en el hombre puede pero hay que saber la manera de encontrarnos por eso yo le leí la manera de la que no falla la que es la que se encuentra con usted usted quiere un encuentro con Dios vaya y tome en serio la palabra de Dios eso es un encuentro con Dios diga lo creo Señor y si no lo cree vuélvalelo otra vez y si no lo cree vuélvalo y ya voy por ciento todavía 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 no me lo creo bien vaya por doscientos hermanos para que perfeccione para que perfeccione la bombilla eléctrica para que nada más la haga cinco mil veces para que la perfeccione y tenga duración diez mil veces y todos los periódicos ya publicaban una falla más una falla más un fracasado mil y tantos fracasos el campeón de los fracasos el campeón de las fallas el que tan locos y solamente ha nacido para fallar y un día lo hizo ahí se todo calladito entonces ¿qué es? confrontémonos con la escritura hasta tú tú ahí se da o con esa edad muy joven con esa edad muy niño con esa edad muy adulta no atrevas y confrontese una vez otra vez hasta por eso y cuesta la repetirás el rey que va a reinar debería leer en la escritura todos los días de su vida para que aprenda para que aprenda ¿se da cuenta? ¿por qué? Dios no me dijo lo mismo a José y por eso es que este mensaje viene con la misma comisión ¿se da cuenta que la palabra de Dios de día y de noche está en su boca? siempre la medite ¿por qué? hasta que nosotros lo creamos una vez que usted lo cree mire Roma repitió la mentira para ellos es verdad todas sus mentiras para ellos es verdad que María es la madre de Dios porque se lo repitieron se lo repitieron diga un católico María no es madre de Dios se le enojan y son capaces de que hacerlo ¿por qué? pero si es una mentira ¿pero cómo se lo han tomado como verdad? porque se lo han repetido todos sus predicadores por miles de años ¿se da cuenta? entonces si la mentira si Satanás ha hecho ¿quién no puede ser Dios? si Satanás ha trabajado tanto para tener una mente negativa no y cuando nosotros somos negativos miramos lo negativo pensamos lo negativo ¿cómo está nuestro ánimo? pero hermano pero en la condición por más negativa que esté esté pensando en lo positivo ¿se da cuenta? entonces su ánimo va a cambiar porque usted empieza a ver otras cosas diferente a la realidad presente entonces dice aquí ¿cuánto más Dios podrá hacer que sus hijos reconozcan sus leyes si Satanás hace que sus leyes sean reconocidas ¿cuánto más Dios podrá hacer que sus hijos reconozcan sus leyes de sanidad divina sus leyes de revelación sus leyes de poder sus leyes de dones sus leyes de manifestación del espíritu entre el pueblo de la ley del pecado y de la muerte obren la gente pero la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de estas cosas oh hermano leemos una vez más párrafo 16 si con su poder Satanás puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre ¿cuánto más podrá Dios hacer que sus podrá Dios hacer que sus leyes funcionen en el hombre? escucha esto si Satanás hace que sus leyes sean ¿qué? reconocidas es una de las cosas que no quiero que usted se olvide de esto las cosas que nos pasan todo lo que nos pasa nosotros somos los culpables por haber reconocido lo que no nos conviene reconocer esa palabra ve usted está enfocada en que nosotros lo miramos le prestamos atención lo aceptamos nos rendimos ante ello y nos pasa cualquier cosita es que estás enfermo de esto listo si estoy enfermo si estoy enfermo tengo que cuidarme y esto lo otro cualquier cosa es que tú no puedes es que hay que hacer que hay necesidad es que tú no tienes esto es que tú no tienes aquello si tiene razón yo no tengo las circunstancias no deje las circunstancias Satanás por las circunstancias ayuda a que sus leyes funcionen en el hombre porque el hombre mira y luego juzga por las circunstancias pero nosotros miremos más allá de las circunstancias las circunstancias no dicen la verdad la verdad lo dice la Biblia la verdad lo dice Dios mi situación presente puede ser cualquiera pero la verdad lo dice Dios y la situación presente de Gedeón decía una cosa pero cuando Dios dijo ¿cuál prevaleció? no lo que las circunstancias de Gedeón decían lo que Dios dijo se da cuenta que las circunstancias del profeta un muchacho sin educación ¿cómo podía ir por todo el mundo? pero Dios le dijo irá por todo el mundo llorarás por reyes por monarcas por todo él aceptó él decidió reconocer lo que Dios dijo por más que le dijeron muchachos tú sin educación se le burlaron se le rieron pero él tomó su decisión reconocer lo que Dios dijo esas son leyes se da cuenta por eso cuando estamos hablando de estas cosas es para mostrar dónde está el poder de que pasen las cosas en nosotros mismos con razón Pablo dijo transformamos vosotros mismos por eso cuando Dios viene con su palabra ¿se da cuenta? es para que nosotros reconozcamos y reconocemos la palabra de Dios oh hermano usted puede cambiar su mundo porque la palabra de Dios es el poder de creación aún cosas que no hubiera la palabra de Dios tiene poder creador ese es limitado entonces si Satanás hace que sus leyes sean reconocidas ¿se da cuenta? y Satanás hace que sus leyes sean reconocidas ¿cuánto más podrá Dios hacer que sus hijos reconozcan sus leyes de sanidad divina? Dios puede hacer que uno empiece a reconocer las leyes de Dios las leyes que son las de Dios que funcionan para nuestro bien pero ¿cómo? ¿cómo reconocer eso? ¿cómo vamos a trabajar con ello? y aquí es donde dice ¿cuánto más podrá Dios hacer que sus hijos reconozcan su ley de sanidad divina de revelación de poder de dones de manifestación del espíritu entre su pueblo la ley del pecado de la muerte obre en la gente pero la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de estas cosas que tremendo para libertarnos de todo lo malo no le motiva que la palabra de Dios viene con a favor de ella todas las leyes que rigen el universo para libertarlo de cualquier cosa sólo hay que saber cómo operan aquí es donde el profeta dice esto como él visualiza como profeta y dice esto en el párrafo 17 yo creo con todo mi corazón que estamos cerca de la edad cuando la gente reconocerá estas cosas ¿se da cuenta? estamos cerca de cuando la gente va a empezar a reconocer cómo funcionan las cosas cómo es que han sido entrenados para reconocer lo errado cómo es que necesitamos entrenamiento para empezar a reconocer lo correcto cómo usted se mira no es que yo pobrecito como Gedeón yo no esto mírese como Dios dijo valiente y esforzado pero ni tiene los músculos es que no es mi fuerza yo soy valiente yo soy esforzado yo soy poderoso pero en la fuerza y en el poder y en la valentía de él porque me dio su palabra y me abrazo a ella me aferro a ella mire una situación diferente confiado en la capacidad de Dios no en las circunstancias ni en las suyas cada vez que nos miramos a nosotros o miramos a alguien simplemente nos derrumbamos cada vez que miramos a Dios definitivamente empezamos a reconocer sus leyes entonces va a cambiar estas cosas por eso profético yo creo que llegará la hora va a llegar la hora que estamos cerca de esa edad cuando la gente reconoce estas cosas yo creo eso entonces volvamos rápidamente a al mensaje que estábamos leyendo la palabra fue echa carne estábamos en párrafo 173 dice 173 así que en el principio era la palabra tan lejos podemos regresar por esto por teología pero antes de que fuera la palabra era un pensamiento y un pensamiento fue hecho manifiesto 174 ahora así es como el dijo primero el pensó habló la palabra y la palabra fue hecha manifiesta oh cuan infalible es Dios fíjense cada pensamiento es hablado cada pensamiento es hablado observe cuando Jesús cuando Jesús con razón cuando el bajó del monte esa noche buscó en este árbol alimento no había alimento en el árbol él dijo ningún hombre como de ti y él se alejó al día siguiente al regresar del árbol se había secado se sabe cuando habló de la higuera entonces dice esto la mente de Dios la manera que fue en el principio eso fue un pensamiento antes de que fuera una palabra que expresó a Jesucristo él mismo estaba expresando esa palabra otra vez ven escuche esto o sea dice lo que él expresaba simplemente sucedía porque en su pensamiento está que no exista lo que no complace que está mostrando Dios que cuando cuando él está en escena y lo que no le complace a él lo que no suple su necesidad de él no va a existir porque todo fue hecho de él por él y para él y ahora la higuera no quiere responder para él entonces no va a existir eso estaba en el pensamiento de Dios por eso que no existirá ya ninguno que no le interese existir para Dios y nosotros porque por eso cuando cantamos el canto no nosotros pero tu nombre da gloria es un clamor de que nosotros queremos una nueva realidad para que sea la gloria para él pues como vamos a dar gloria con una vida derrotada pero usted puede vivir una vida invisible claro que si lo puede y es más fácil ve usted que cualquier cosa solamente que seamos entrenados como hacerlo así como volar un avión un piloto es fácil no tiene que hacer tantas fuerzas es más fácil que uno que va a trabajar con pico porque el otro tiene que estar y sudando y en el calor el otro nada más está con botones solo si sabe cómo hacerlo no es más difícil solamente saber cómo hacerlo es igual el mundo de Dios si es igual el mundo de Dios lo difícil no es a la mente humana por cuanto está entrenada para ser negativo entrenados para reconocer lo errado entonces cuando le hablan de la vida cristiana no eso no existe por el entrenamiento que tenemos pero dice aquí el párrafo 776 escuchen y toda palabra y toda palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios puestos en forma de simiente toda palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios puestos en forma de simiente que si es recibida dentro del ser humano si es recibida si uno lo recibe si usted lo recibe si usted es el que lo recibe oh que tremendo Dios no hace excepción de personas no tiene que pedirle permiso a nadie usted no tiene que estar bajo la autorización y al auspicio de nadie que tremendo Dios lo ha hecho en libertad si alguien dice lo recibe lucha por recibirlo toda la lucha y la batalla suya que sea quédese quédese ahí con la palabra hasta que usted lo reciba porque usted nada más puede mirarlo leerlo y se va pero quédese hasta que entre dentro de usted si eso dice si es recibido dentro del ser humano y hablada una vez que está dentro dice por eso Jesús dijo en San Juan 15 7 el que permanece y mi palabra en él listo pida lo que quiera ya es tremendo todo lo que él diga simplemente se hará ¿por qué? porque sus pensamientos son renovados él ya no está buscando vanidades y cosas negativas todos sus objetivos se elevan a otro nivel entonces dice ya he recibido dentro del ser humano y hablada por el mismo pensamiento que materializó la Biblia trae la cosa a suceder hablada pero ese lenguaje ya no sería el pensar que usted que estaba en su vida sino dice el pensamiento que escribió la Biblia el pensamiento si usted recibe la Biblia usted está recibiendo el pensamiento de Dios dentro de su pensamiento y cuando el pensamiento de Dios está dentro de usted eso empieza a renovar su visión su entendimiento su lenguaje entonces se vuelve todopoderoso por cuanto es el mismo pensamiento que estuvo en Dios ahora esté colocado en usted el que permanece en mí mi palabra en él entonces pida lo que quiera entonces porque es el mismo pensamiento que materializó la Biblia trae la cosa a suceder ven lo que quiero decir cuán poderosa pudiera ser la iglesia cada persona cada creyente puede ser súper y poderoso puede ser poderoso si él se atreve a ir a la manera única que Dios tiene de encontrarse con sus hijos de hablar a sus hijos de trabajar con sus hijos de cambiar a sus hijos de transformar a sus hijos y es por la vía de su palabra de que el creyente lo reconozca él lo mire a él le escucha a él por la vía de su palabra dejarnos de los mitos de los pentecostales es que me habló palabra audible esa es la forma única de Dios de hacerlo es por la vía de su palabra no es por este oído no es por estos ojos cuando usted decide trabajar eso dice cuán poderosa pudiera ser la iglesia si nosotros empezamos a trabajar para que nuestros pensamientos sean enriquecidos cuando usted empieza a trabajar a trabajar para que su bolsillo su billetera ve usted tenga recursos usted va a cualquier lugar tranquilo y no se preocupa pero si su billetera va vacía usted camina por la calle tal vez mirando por el cielo quizás se encuentre unos centavos por ahí medio triste porque sabe que su billetera no está enriquecida o su cartera lo que sea hermano cuando usted enriquece su pensamiento usted camina tan al dere tan contento por la riqueza de su pensamiento porque esa riqueza no es el pensamiento de un hombre es el pensamiento de Dios y dice y Dios desea y ha provisto y ha trabajado para su iglesia con razón dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia pero es un trabajo cuando usted y yo tenemos que entender tenemos que saber cómo administrar nuestra vida para con Dios no le voy a confiar la administración de mi vida solamente a un predicador solamente a través del compañerismo con otro y escucharlo trabaje usted y usted sea un buen mayordomo y cuando entendemos ya cómo transformar su vida trabaje hasta que la palabra dice sea hablada que sea hablada no el pensamiento suyo pero que sea hablada el pensamiento de Dios sucederá pero eso no viene así por así se da cuenta que muchas cosas usted lo recibe ay me acuerdo no me acuerdo mucho no es que no se acuerda no lo ha recibido si cuando usted nada más habla con alguien se conoce por ahí pequeñas cositas y si yo conozco a fulano cómo se llama José cómo apellida uy no sé no lo conoce algo nada más pero cuando usted lo conoce usted sabe cada detalle como la reina Esther cada detalle del rey cada gusto del rey cada objetivo que el rey tenía le interesó a ella entonces cuando usted le interesa los pensamientos del rey a Esther le interesó los pensamientos del rey a usted que empiece a interesarle los pensamientos de su rey el rey dice oh sabes qué va a ser una fiesta para ti Esther ¿se da cuenta? ¿por qué? porque Esther le interesó los pensamientos del rey entonces que hay háblame del rey tú eres tú vienes de la presencia del rey tú lo conoces qué dice él qué le gusta qué esto todo eso estaba en la mente del rey y ella buscó eso porque sabía si tal vez Basti es bonita no es belleza lo que está buscando si Basti era bonita y la Biblia dice que era hermosa y él quería mostrar su hermosura y tal vez Esther está mirando yo no soy más hermosa que Basti entonces ¿cómo me escogería? entonces empezó a entender tiene que haber algo tiene que haber una manera para impactar al rey y usted tiene que entender si yo voy a la iglesia voy a esto y no pasa nada tiene que haber una manera de impactar a Cristo tiene que haber una manera entonces empiece a buscar uy si supiera lo que él piensa si supiera lo que él quiere aquí está solo que hay que trabajar con él para los demás la palabra de Dios solo es así la palabra de Dios pero como dijo alguien nada más letra ¿ve? pero para ellos se necesita la vida sin la palabra de Dios la vida siempre viene a la palabra de Dios y yo voy a mostrar eso en la idea de Pérgamo eso es lo que el profeta se dedica a mostrar eso entonces ¿qué poderosa sería la iglesia? si entendiera estas claves estas reglas de cómo nosotros debemos ser entrenados en reconocer lo positivo hay muchos hombres dice el profeta que escribieron libros muchos hombres ve a un filósofo se hablaron cosas positivas y buenos deseos para el cambio del hombre y muchos lo han logrado para las cosas aquí en la tierra pero hermano la Biblia es un logro y es un cambio no solo para las cosas temporales es para vida eterna pero tenemos que aprender a reconocer sus verdades cuando usted lo reconozca usted lo leerá para usted por eso como decíamos la semana anterior cuando nosotros empezamos a encontrarnos con gente que están encontrando a Dios y en su palabra están encontrándose por la vía correcta ya no nos vamos a escuchar hablar de la escritura cosas para otros porque de esa manera cometemos un error terrible cuando David escuchó la palabra de Dios que venía del profeta Natán la escuchó para otro y lo condenó sin saber que era el juicio para él entonces nosotros cuando empezamos a ir a la escritura empezamos a mirar las cosas para nosotros porque este es el desafío esta es la realidad ya para que entretenernos nosotros pensábamos y cuando hemos tal vez yo me he encontrado con muchas personas mira esto, esto no quiere, listo no se puede obligar dijo el profeta ya no insistas ya si no es como torear una serpiente que al final te va a morder si la gente no quiere entonces aquí vamos a ocuparnos porque hay gente que no quiere cambiar solo les gusta discutir y entraron en ese mundo de ser gente peleadora como los que murieron en el desierto entonces ¿en qué vamos a ocuparnos? ellos no quieren yo voy a avanzar ahí debemos ocuparnos esa es la realidad y ese es el poder mirar la palabra de Dios para nosotros entonces dice ¿qué poderosa pudiera ser la iglesia? entonces la Biblia dice que esta mente que estaba en Cristo está en ustedes ¿se da cuenta? la mente que estaba en Cristo la Biblia que estén ustedes pero eso viene por trabajo ¿se da cuenta? por trabajo que nada más es como cuando ve yo tengo un libro lo guardo ahí ¿me dice ¿tiene este libro? sí ¿qué dice en tal sitio? no a ver voy a traer el libro porque no me acuerdo porque usted la tiene pero no está familiarizado con él así es con el mensaje uy no me acuerdo déjame leer déjame buscar déjame esto pero cuando nosotros estamos tan familiarizados que rápido ya sabemos dónde está dónde está dónde está cada cosa eso va a cambiar su mente y cuando cambia su mente cambia su mundo de usted ¿qué importa si el mundo demás no cambia y no quiere cambiar eso ¿qué tiene que ver con usted? usted cambia su mundo están en el mundo pero ellas no son del mundo ellos cambiaron su mundo por la vía de la palabra de Dios entonces dice que esta mente que estaba en Cristo está en ustedes ¿por qué? dice el profeta ¿dónde conecta el profeta esto? esto es lo que me impacta dice que esta mente que estaba en Cristo dice en usted porque como el hombre piensa en su corazón así es él ¿a dónde está yendo el profeta? proverbios como el hombre piensa en su corazón así es él Dios está mostrando que el hombre es lo que es su pensamiento entonces dice pero si el pensamiento de nosotros de nosotros llega a ser la Biblia así será el hombre eso será el hombre eso será su mundo eso será su lenguaje ah hermanos si se dan cuenta con razón dijo Pablo transformado vosotros mismos es el gran trabajo que usted debe decidir emprender y no ser ocioso en eso es un trabajo para empezar a reconocerlo lo positivo que viene de la Biblia es la Biblia toda la Biblia es positivo ¿se da cuenta? empezamos a reconocerlo aceptarlo abrazarnos de ello aferrarnos a ello hasta dice que llega a ser hablado por usted cuando usted empieza a trabajar de esa manera es un trabajo para despojarnos del entrenamiento que hemos recibido por años de reconocerlo errado toda cosa negativa lo reconocemos tiene tan efecto piensa estamos tan entrenados cualquier noticia negativa estamos ahí un robo un asalto nos atrae hay algo que nos jala cualquier cosa negativa hoy violaron a fulano y mataron y asaltaron todas esas noticias esas cosas negativas debemos ser gente que no quiere ver lo negativo queremos ver lo positivo queremos oír lo positivo porque lo que está en nosotros eso nos jala pero ese es un trabajo que usted puede estar en la iglesia y la iglesia no lo va a transformar porque tal es el pensamiento del hombre tal es él entonces ¿qué es lo que nos va a transformar? el profeta dice si la Biblia es la que debe estar en nuestro pensamiento la Biblia debe ser nuestra mente porque como el hombre piensa en su corazón así es él entonces ve sus pensamientos si ellos llegan a ser expresados como Dios dijo sea un mundo antes de que pudiera ser una palabra tenía que ser un pensamiento así que Dios en la creación creó el mundo por su pensamiento el pensamiento expresado llegó a ser material ¿ves lo que quiero decir? ah hermano y usted puede seguir leyendo lo recomiendo siga leyendo hay bastante ahí por el tiempo no lo vamos a leer párrafos 189 y puede seguir leyendo más pero voy a avanzar nada más por el tiempo uy ya no hay tiempo a citarles estas cosas como es que es tan poderoso cuando el pensamiento es afectado eso es Dios Dios es el único que puede volvernos positivos y nuestro pensamiento puede ser jalado hacia lo eterno y sabe que nuestra preocupación de ahí en adelante será como agradarlo a él será como servir el pueblo de Dios como gozarnos ve con él nuestro pensamiento va a ser tan conectado con Cristo que vamos voy a leer aquí en este mismo mensaje la palabra fue hecha carne permítame mirar este detalle párrafo 190 párrafo 190 voy a leerle rápidamente espero que usted capte aquí el secreto que nadie vio pero el profeta lo vio escuche un hombre sentado en mi porche dijo hermano Brangham yo antes era un hombre de negocios yo he pasado años yo he pasado años procurando ser salvo en serio procurando ser salvo me contó todos sus problemas dijo que su esposa fue allá y recibió el espíritu y él no podía recibir yo dije ¿qué es lo que quiere decir hermano? él me dijo de donde era y él mismo se expresó él dijo ¿está usted procurando ser salvo? yo dije ¿está procurando usted ser salvo? él dijo sí estoy procurando ser salvo yo dije el señor dijo yo creo que he cruzado la línea hermano Brangham ¿a dónde uno no puede ser salvo? dije oh no sé él dijo mire yo fui a las reuniones de Billy Graham un gran predicador famoso y él es un maravilloso hombre de Dios haciendo una gran obra por todos los que quieren ser salvos él dice levanten sus manos dijo él dijo eso cuando estuve en la reunión de Billy Graham entonces yo levanté mi mano y entré a un cuarto de interrogatorio dijo luego ellos me dijeron ahí que tenía que aceptar a Jesús dijo me arrodillé oré él me dijo ¿creé ahora usted en Jesucristo? yo dije sí dije yo le acepto a él con mi salvador personal dijo él dijo usted está salvo ahora pero él dijo nada me pasó a mí entonces dice Billy Graham dijo usted está salvo ahora pero nada me pasó a mí dijo yo seguí entonces por un par de años y encontré a los hermanos metodistas libres quienes dijeron que yo tenía que ponerme lo bastante contento para gritar él dijo ellos solaron por mí y todo lo y todo al grado que me sentí lo bastante contento para gritar ellos dijeron ahora usted lo tiene usted tiene santificación él dijo me salí y dijo yo estaba buscando todo lo que yo podía y dijo yo todavía no lo tenía eso no le llenaba seguía hambriento por Dios dijo yo fui entonces a las reuniones del hermano Roberts ahora Roberts él dijo ellos entraron al cuarto y me dijeron que yo tenía que recibir el Espíritu Santo y que tenía que hablar en lenguas yo no lo tenía dijo entré otra vez ellos salieron por mí y me dijeron que hablara con el Señor y yo hablé en lenguas él dijo hermano Branham yo todavía no lo tengo él dijo yo no sé qué hacer yo dije mire hermano no observe como este empezaba cediendo quería una realidad con Dios lo buscó de tantos años y no hay nada entonces dice el párrafo 197 él dijo yo estuve allá en Shiverport con la voz de sanidad y ellos me dijeron que usted era un profeta y que viniera aquí usted podría revelarme cuando el Espíritu viniera sobre usted cuál era mi problema porque dijeron pero hermano tú ya tienes tú eres salvo sí pero no pasa nada yo dentro de mí sigo desesperado estoy desesperado quiero de Dios no me llena dijeron no tienes un problema ándate ya hermano Branham él te ayuda no te ayuda tus ayunos tus oraciones entonces dice yo dije hermano uno no tiene que ser un profeta para hacer eso la palabra de Dios arregla eso yo dije no se necesita una profecía yo dije mi hermano la única cosa es que usted simplemente está confundido quiero preguntarle algo ¿amó usted siempre al Señor? ¿usted siempre amó al Señor? ¿en su vida? ¿qué pasó? entonces él dijo bueno yo pertenecía a la iglesia prebiteriana dijo pero yo solamente iba allí y bueno yo quiero preguntarle ¿qué sucedió? ¿qué le ocurrió a usted que cambió de repente su manera de pensar? que solamente era nada más y iba a la iglesia nada más por cumplir a veces y ya entonces dice ¿pero qué le pasó entonces? que ya le quitó el contentamiento de ser nada más un miembro de iglesia y ahora está desesperado y hambriendo por Dios ¿qué le pasó? ¿cómo sucedió eso? él dijo bueno mi esposa fue allá donde los pentecostales dijo ella recibió el espíritu así que entonces ella regresó dijo y ella estaba contenta yo dije ¿qué pasó acerca de eso? ¿ve? ¿lo criticó usted? le preguntó el profeta él dijo no yo sencillamente pensé bueno veré cuánto dura y dijo bueno ella parecía que lo tenía pero un día yo iba entrando de hacer una venta en el patio y sucedió que metí la mano en mi bolsillo y alguien me había dado un pequeño folletito dijo me senté en la oficina y empecé a leer ese folleto y dijo el sentir más aterrador vino sobre mí de que yo debía estar bien con Dios él dijo yo le estaba buscando desde entonces no dice leí un folletito y bueno en otro mensaje del profeta dice ese folletito decía ¿dónde vas a pasar tu eternidad? al terminar de el folleto y eso dice desde ahí en adelante no me dejó en paz yo he estado buscando desde entonces dice yo dije quiero preguntarle algo cuando ese sentir divino vino sobre usted ¿usted nunca ha podido deshacerse de él? él dijo no señor no he podido desde que elegí eso entré en una desesperación quiero estar correcto con Dios lo busco por todo lado ¿no? quiero agradar a Dios el profeta le pregunta ¿no ha podido deshacerse de eso? no señor yo dije bueno ahí fue cuando usted recibió a Cristo ¿se da cuenta? cuando dice cuando usted en su pensamiento no se podía olvidar de eso de lo que ese folletito decía de que debería estar arreglado con Dios cuando su pensamiento estaba invadido por eso que ya no lo podía olvidar ese es Cristo ¿se da cuenta? cuando ay escucho algo y ni sé lo que ni sé lo que leí se me olvidó se me va eso no es Cristo cuando Cristo entra a la mente y no se sale y cada día me presiona me tiene hambriento por Dios nada me llena y quiero más por eso le digo cuando usted entra a esta realidad uy hermano el cuerpo simplemente tiene que obedecer el cuerpo se va a quejar va a decir ya cálmate, cálmate pero usted no se va a poder detener de agradar a Dios que es aquello que golpeó su forma de pensar un folletito una escritura que golpeó su forma de pensar que tuvo efecto en su pensamiento escuche yo dije ahí fue cuando usted recibió a Cristo yo dije no significa levantar manos eso está bien o hablar en lenguas eso está bien yo dije gritar eso está bien pero esos son atributos de Cristo después de que él entra yo dije recibir a Cristo es recibir la persona Cristo Jesús recibir a él es vida yo dije gritar hablar en lenguas y todas las demostraciones esos son atributos que siguen con esto pero primero recibir a Cristo él dijo hermano Brang yo he estado salvo todo el tiempo yo dije si seguro mire él le ama a usted él dijo yo dije le ama a usted a él con todo mi corazón yo dije en una ocasión usted no le amaba él dijo correcto yo no le amaba ahora le ama a usted él dijo bueno eso es verdad bueno usted lo tenía a él todo el tiempo y él dio un salto en el porche y empezó a llorar me abrazó y dijo Dios yo he sido cristiano durante estos años ¿se da cuenta? entonces ¿qué hace el verdadero cristianismo? solamente como le enseñaban allá si no hablas en lengua no lo tienes pero hermanos el verdadero cristianismo afecta su forma de pensar porque la mente que estaba en Cristo ese pensamiento cuando es el pensamiento de Cristo siempre le tiene exigiendo más y más y más en Dios por eso el profeta dice Dios no he hecho nada estoy viejo Pablo decía no vaya a ser que yo venga a ser eliminado habido siendo heraldo para muchos no pretendo haberlo alcanzado cuando el pensar que de Cristo esté usted nunca es una persona arrogante conformista que yo he hecho mucho no es así es una persona hambrienta deseosa de hacer más y más y más eso es Cristo el profeta dice pero ¿qué pasó? no le fue aclarado a él en el principio la gente no entiende lo que es Cristo por eso usted no descanse hasta que su pensamiento usted esté continuamente la palabra de Dios diciéndole tienes que leñarte tienes que hacer tienes que esto oh hermanos y los potenciales empezarán a moverse dice el profeta dice este hombre no estaba tranquilo vi donde dijeron en tal sitio está ahora Robert voy ahí quiero más de Dios nada está Billy Graham en tal sitio voy está ahora Robert ya voy tienes que hablar lengua llegué a eso y no pasa nada ¿por qué? porque ese sed de Dios no lo apaga a nadie no lo puede apagar eso no se puede detener ustedes decían por eso estoy hambriento el día que yo ya tenga Cristo me quedaré calmadito no el día que quede a Cristo ese día se vuelve hambriento ese día se vuelve sediento de lo celestial si habéis resucitado con Cristo buscad la cosa de arriba usted sepa administrar cómo llegar a esa realidad la vida es la palabra de Dios aprenda a quedarse con ella hasta él lo tomó en serio fue tan tremendo y lo tomó en serio y no se olvidó oh Dios dijo y cada momentito lo volví a leer y cada momento y no pudo olvidarse de eso entonces buscaba solucionar esa desesperación de arreglar su vida con Dios si oh hermanos ese hombre hizo tantos actos dice que le dijo a su esposa le dio una chequera le dijo está si tu iglesia necesita algo toma ahí está la chequera amaba tanto a Dios quería arreglar con Dios no sabía que ella tenía Cristo que es la actitud de un cristiano estaba desesperado porque todos le habían dicho que tener el espíritu antes de hablar en lengua hacer esto hacer lo otro solo permíteme terminar nada más señalándolo aquí otra vez en la edad de Pérgamo la edad de Pérgamo párrafo 24 para mostrar estas cosas aquí está mostrando claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue por medio del Espíritu morando en Él por medio del Espíritu morando en Él fue en Cristo igual en cada persona manifestándose en palabra y en obras pensamiento palabra obras terminará usted actuando como escribimos el canto obras predestinadas porque eso dice Efesios si Efesios 1 el predestinado Dios predestinó que anduviese obras que anduviésemos en ellas entonces eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo escuche párrafo 25 cuando la novia regrese a ser la novia de la palabra ella producirá las mismas obras que Jesús produjo porque la palabra es Dios el Espíritu es Dios todos son uno solo y no podemos sobrar uno aparte del otro y si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios tendrá también la palabra de Dios y así como fue con los profetas y con todo entonces quien hace la palabra de Dios invade el mundo porque la torre de control del diablo es la mente ahí es donde Dios viene la palabra de Dios y destrona al diablo lo saca fuera de carrera y establece un nuevo pensar que lo hace a uno correr carrera de agradar a Dios así este hombre está buscando y agradar a Dios desesperado hasta que encuentra el profeta y le dice antes era así no antes nada más iba a la iglesia y todo siempre lo amaba no, 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 no hay que ser sincero dice no y usted ahora lo amo y quiero agradarlo parece que ha cruzado la línea porque esta desesperación me tiene desesperado yo creo que estoy perdido porque estoy desesperado por instrucción uno habla cosas que no debe hablar porque estoy entrenado a reconocer lo negativo y no estoy entrenado a reconocer lo positivo es un entrenamiento para empezar a reconocer Dios y su mundo la forma en la que Dios se obra la forma en la que se encuentra con nosotros que produce entrenados para saber lo que es Dios y lo que no es Dios por su palabra vamos a parar ahí por el tiempo que Dios lo bendiga y bueno si una oportunidad continuaremos otro día pero tome estas escrituras y vaya y trabaje con ellas y que su vida sea gloriosa su caminar sea glorioso oh hermanos ese es nuestro anhelo nuestro sueño nuestra hambre nuestra sed de ver un pueblo victorioso una palabra del Señor y creemos que va a tomar lugar porque está escrito porque está profetizado y si es que que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos vamos a hablar amado Señor Jesús queremos darte gracias por este momento que hemos estado en compañerismo con nuestros hermanos mirando escrituras poderosas Señor verdades poderosas que son nuestra necesidad y definitivamente no volver a vacías suplicamos Señor la valentía sea activada en cada corazón para como José de día y de noche nunca se aparten de las escrituras hasta que haya una unidad Señor entre tu palabra y cada persona Señor que los pensamientos tuyos sean los propios pensamientos de cada uno de tus hijos como dijo Pablo la mente que estaba en Cristo que está en cada uno de nosotros entonces Señor estaremos nuestro cuerpo estará sujeto y obediente a acciones predestinadas la novia escribirá un libro de los hechos hechos del Espíritu Santo en ella pero que podamos nosotros entender cuán entrenados hemos sido para reconocer lo errado para reconocer lo que nos hace daño ahora Padre que podamos emprender cada uno una carrera para ser entrenados y reconocer aquello que es nuestra libertad que es la vida eterna que lo que eres tú Señor y creemos que tu palabra está haciéndolo y te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo gracias por todo gracias por nuestros hermanos presentes y en los diferentes lugares te lo encomendamos a ti muy agradecido Señor amén Dios los bendiga hermanos aplausos aplausos